La debacle por la que atraviesa la fábrica de licores del Tolima que entregó el ex gobernador Ricardo Orozco y el ex gerente Franz Bedoya pasará a la historia en la región. Ecos del Conveima conoció en exclusiva la difícil situación por la que atraviesa la empresa tolimense, la cual se refleja en la alarmante reducción del 42% en la venta de tapa roja en tan solo un año. El producto insignia de los tolimenses, que con orgullo era enviado al exterior, tampoco habría logrado conquistar el mundo. En el último año de Bedoya a la cabeza de la fábrica de licores del Tolima, las ventas internacionales del tapa roja fueron escasamente del 1.62%. Si bien las cosas no estaban para arrojar la casa por la ventana, se reveló que la empresa regaló en degustaciones unas 245.596 unidades de botella en el territorio nacional. En entrevista con Ecos del Conveima, el ex diputado Renzo García advirtió que en buena parte, esto se explica por supuestas malas decisiones del entonces gobernador Orozco. Cuando el gobernador Ricardo Orozco le abre fronteras, por ejemplo, al Aguardiente Amarillo, con ellos también comienza la quiebra de la fábrica de licores. Y lo peor del asunto es que uno le pregunta al gobierno departamental cuál fue el sustento técnico, cuáles fueron los estudios que realizaron para hacer esa apertura de fronteras, por ejemplo con Caldas, y la respuesta es que no hay ningún estudio. Eso es lo más irresponsable que le puede pasar a un departamento. Otro capítulo relevante en esta crisis explicó Jesús Alberto Carvajal, exgerente de la fábrica de licores del Tolima, pasaría por una mala administración de la entidad. Es analógica, es que esto vuelvo y le reitero, no necesita ser uno el monstruo de las finanzas, sino que sencillamente pues se excedieron en los gastos porque no hay inversión, porque si hubiese habido inversión pues habría crecido nuestro patrimonio y usted nos está contando que el patrimonio cayó. En lo que respecta a lo político, Evert Lozada, presidente de Sintrave Cólicas, argumentó que el exgobernador habría puesto en sus prioridades temas electorales relegando a un segundo plano la salud financiera de la fábrica de licores del Tolima. Pues esto obedece, y ya lo decía usted en su intervención, obedece a una política de una administración anterior en donde deja la fábrica de licores en ruinas, porque para nadie es un secreto que el doctor Ricardo Orozco se dedicó a hacer una campaña política, porque eso aquí hay que decirlo así, hacer una campaña política a sacar adelante unos candidatos que venían ya direccionados de una casa política, y pues todos sabemos que la caja menor del departamento es la fábrica de licores.